muy buenas casters que tal estáis estamos en un nuevo vídeo de asas y script valhalla y hoy vamos a hacer la misión de asentándose creo que vamos a conocer las mecánicas básicas de lo que es construir el asentamiento vale como ha dicho sigo en el capítulo anterior tenemos que empezar con gunnar vale con la forja así que seguramente vayamos a tengo oraciones al máximo me vaya a pedir cosas y yo tenga que conseguir esas cosas y luego puedes construir la forja no está mal el sitio eibor nada mal te puedo ayudar en algo pues tú me dirás sigurd quiere que la forja esté funcionando cuanto antes para ello necesitamos suministros y caudales que actuemos como vikingos bien bien añoro esos días el saqueo y los botines el canto de las armas y las astillas del escudo te pediría que nos acompañases pero no tenemos otro herrero no podemos permitirnos perderte ah no te molestes prefiero forjar espadas a blandirlas mi sitio está aquí no bogando los remos de un barco aunque me has recordado una cosa entre la basura de los bandidos había un mapa con ubicaciones de templos sajones los bandidos también saben que los monasterios están llenos de tesoros y botín llévate el mapa y haz un uso de él mejor que el que hicieron ellos sí vale asume el mando del dracar pues venga vamos a subir el mando saqueo de monasterios aquí hay lugares muy protegidos a la mejor forma de encontrar cofres de riquezas con suministros y materias primas los dos son necesarios para construir edificios en el asentamiento aquí se termina cuando se han recogido todos los cofres de riquezas si queremos tener un futuro tenemos que actuar como se espera de un vikingo hoy saquear para mañana construir por fin abriremos esos monasterios cristianos como quien rompe una fila de huevos los sajones saben que estamos aquí dac sus monasterios estarán bien protegidos bueno protegidos sólo con frailes y oraciones ya verás y si hay peña tampoco pasa nada usaron las cargas y puntos a somos piquingos no usa qué problema hay para vamos a pasar historias esta historia no se la he contado a nadie todavía sucedió el mes pasado estaba bebiendo hidromiel con una hermosa mujer cuando sus hermanas y su madre te pidieron matrimonio vamos a dejarlo esa historia ya la habías contado antes cachondo así que esa no la había ya me has contado a mí vale voy a ir ahí arriba que a 50 metros hay algo y tengo curiosidad puedes pararle los pies porque yo desde luego no pero voy a coger este cofre si nos importa verdad porque nos importa soy uno con la tierra con el aire y el agua y el fuego y que más las nubes y los árboles qué es ese olor estos bombachos son demasiado grandes calma amigo es posible que hayas comido algo que no te convenía demasiado hoy escribo mi saga gloria ok un audaz corcel me ha salvado arre ve con mi fiel compañera si no lo detengo yo lo hará alguien o algo menos benévolo lo vigilaré de cerca y esperaré a que se agote a tomar por culo voy a vomitar voy a vomitar ea no me siento los labios ni la nariz por qué arde tanto el sol toma cómo ha escalado este no mira pero que iba a hacer este hombre soy mil veces más fuerte que todo no deberían verme en esta zona flechazo mierda vale y ese se mueve muy raro venga no huiré de batalla alguna y si los dioses aceptan mi reto y así sea ellos también conocerán mi ira mierda venga mátalo vale creo que me lo he cargado y como aquí tengo flechitas bueno que como continúes así vas a conseguir que te acaben matando me oyes alto y claro ahora parta para que pueda cumplir con mi destino que cojones de modo que tendré que llevarte a rastras creo que ya no puedo caminar eso parece la madre que lo parió vale en este no sé que me habrá dado lingote de carbono bueno mira que majo no espérate te voy a llevar quédate aquí vale que hay un cofre muy majo y no hay nada más verdad parece ser que no de repente me ha vencido una ola de cansancio estoy cansado si no sé que te has tomado que te ha dejado ahí todo vamos ni que te hubieras puesto esteroides así de acción rápida no me jodas nadie se resistirá al legado eterno que he forjado como dijo un hombre sabio resistirse es mear contra el viento resistirse es mear contra el viento y no sé por qué esa ardilla se pone ahí delante me están dando ganas de cazarla a todo esto eh tenía buena puntería con el arco a ver a ver espera ahí está a ver tu escaldo dioses está muerto no pero debería esta vez los dioses discrepan conmigo échale agua en la cara y procura guardar las distancias su vomitona será monstruosa gracias por el consejo y por tomarte tantas molestias ahora me toca a mí bueno evento del mundo el lamento de un escaldo aquí hay algo creo va ahí se queda se ha puesto a hablar un idioma muy raro que mejor nos vamos amigo vale eso es que se resalta en blanco era el la ardillita ¿por qué no habláis en español? por favor no hay que remar en estas aguas venga parece que el que he vivido ahora soy yo bueno al menos estamos cerca del monasterio vamos a para que avisas no avises tú métete y punto venga va a ver cómo se hace esto de los saqueos que esto es nuevo vale anda eso te pasa por ser el primero en aparecer macho si es que los valientes mueren los primeros venga chaval venga anda uno menos uno menos otro menos venga cuatro más que muerden uepa anda tú tú venga vale a saquear aquí hay algo igual no no sé si ah vale quedan enemigos por allí bueno no pasa nada a ver aquí puede que haya algo no se han metido los vale tesoros hay por ahí perfecto pues venga a abrir por la fuerza échame una mano con esto vamos veniza por mí vamos vamos venga va vamos así es como se hace un verdadero saqueo por aquí por aquí no habrá nada verdad oh cofrecito y grande además vale materias primas tenemos todo pero si hay más deberíamos tomar perfecto por aquí hay otra puerta que podemos abrir por la puerta o esta se abre normal vale vale hay otra oportunidad de saqueo gordo por aquí cerca vale hay bastante peña vaya venga va a seguir no señorito no ahí está vamos vamos venga que este ya vale que este es el terra de diente por eso me está costando tanto ¿verdad? venga apañado uno menos a por el siguiente a ver vamos levanta a seguir luchando aquí aquí no vale dormirse aquí se duerme uno cuando muere venga muchas gracias ya ni más no venga entremos aquí otro cofre vamos oye pero que que nadie vaya a venir o que bueno que claro que nadie puede entrar si dejo las puertas cerradas venga ¿alguien viene? sí necesito ayuda aquí vamos ayuda venga vamos le ganó hasta un trofeo vale perfecto pues creo que ya está ¿no? porque esto de ahí está bastante lejos creo y eso igual opa me pongo en modo foto sin querer así que lo que vamos a hacer es volver al asentamiento como bien dice la misión construiremos la forja de Gunnar por cierto no sé si habrá viaje rápido directamente ¿verdad? sí ¿no? pues venga pues viaje rápido y ya está y así construimos la forja de Gunnar vemos si podemos hacer más cosas ¿vale? y si no dejaremos aquí el vídeo y yo por mi cuenta no sé si o hacer un vídeo saqueando monasterios o no sé qué haría pero ya lo iría pensando al fin y al cabo vale venga vamos a hablar con Gunnar pronto volvéis vale herrería construir tenemos 930 ahí está herrería edificio completado esto es una maravilla Eivor una forja más grande y caliente que la vieja de Formburg ven a verme cuando necesites más armas y equipo no hay nadie mejor que yo eso haré Gunnar no lo dudes perfecto construir el asentamiento construir edificios en Revenstore para tener acceso a servicios colonos misiones y otros elementos únicos para construirlo acércate una señal con suficientes tal y tal según vaya creciendo el asentamiento aumentará su renombre y se desbloquearán más edificios vale llama al cuervo para ver qué edificios se pueden construir vale guarida de los ocultos buen día vale pues puedo construir más cosas entonces barracones vale y por allí puesto comercial ok pues por allí luego hay más cosas también establo el puesto comercial y aquí sería vale nada vale pues creo que voy a construir el este de los ocultos ahora mira ahí está vamos a hablar con él hizam ahora que basim y tú ya estáis asentados que haréis tenemos trabajo empezando por las ciudades de inglaterra london york winchester las tres están infestadas de miembros de la misma orden a la que pertenecía kiotbe pero su influencia llega aún más lejos de todas las naciones de la tierra creo que inglaterra es la más corrompida provocan tanta ruina aquí como hacía kiotbe en noruega no sólo eso propagan una plaga delirante que enseña a hombres y mujeres a humillarse y denigrarse a cambio de poder sientes un odio visceral hacia ellos desde luego porque ese es el único cometido de los ocultos liberar el cuerpo y el espíritu de todo grillete contra natura pero hace más de cuatro siglos que no operamos en inglaterra desde la caída del imperio romano los ocultos no hemos tenido ninguna presencia aquí en nuestra ausencia la orden de los antiguos ha crecido y prosperado sin control no nos aguarda una tarea fácil pero con una guarida Basim y yo podremos ponernos a trabajar si tienes tiempo y recursos te agradeceríamos que nos la construyeras veré que puedo hacer si claro ahí yo voy machete venga como tengo justamente lo que necesitan ea otro edificio que construimos guarida de los ocultos será un lugar magnífico para trabajar Eivor gracias si tu labor nos beneficia me ocuparé de que pueda llevarla a cabo mientras vivas entre nosotros os beneficiará ya que compartimos una causa y un enemigo han hundido las zarpas en el corazón de inglaterra si los destruimos allá donde tienen más poder te resultará mucho más fácil tejer alianzas en Lunden operan sin impedimento alguno si logras erradicarlos toda la ciudad estará en deuda contigo le haré saber tu idea a Randy quiero conocer su opinión bien pero antes hay algo más que quiero compartir contigo un regalo a ver que me vas a dar no puedo mostrártelo aquí querrías acompañarme venga va eso haré adelante ya que estamos iba a ser algo rápido aunque antes dame un segundo vale siento que respiras con pesadez Hizam todavía te da problemas tu herida me temo que sí siento un dolor en el pecho para que no deje ningún remedio ah coño que es una gasta de paja mientras tu mente siga estando aguzada mejorarás por supuesto aunque no quiero disgustar a mi mentor de veras arriesgarías tu salud y tu vida para complacer a Basim no lo comprendo no espero que lo entiendas cuando llegamos noté una sombra de sospecha en tus ojos de duda de recelo es una pregunta no no es una afirmación solo una observación vale a ver que me va a enseñar ¿estás en condiciones de manejar este barco? sí no te preocupes tan solo me fatigan los esfuerzos prolongados la energía se me agota bastante rápido vale ¿a dónde nos va a llevar este tío ahora? tengo curiosidad ¿y cuál es ese regalo que quieres darme? no te lo daré yo es un regalo que debes darte a ti mismo más acertijos siempre tan a medio te lo explicaré de otra manera no es un regalo que se da ni se recibe es un modo de vida me quedo igual es algo más fácil de demostrar que de describir entonces esperaré perdón a la mof lo que te ofrezco es un salto de fe uno de los ritos más sagrados de nuestra hermandad no es un arma para combatir a nuestros enemigos sino un acto que fortalece nuestra determinación al igual que tu meditación nos da una mente centrada unas manos firmes y un corazón sin miedo y también nos ayuda a moverlos ya sea en el aire o entre las sombras lo llamas salto pero estamos escalando una colina muy empinada de nuevo ahí está la sombra de la rueda ya falta poco de ahí lo descarto aquí está nuestro destino sospecho que pretendes tirarme de este acantilado ¿me equivoco? avísame cuando vayas a empujar ¿y estropearte la sorpresa? para ejecutar con éxito el salto de fe debes entregarte a algo mayor ¿los dioses? debes entregarte a ti mismo abraza la esperanza de que la muerte no te llegará antes de tiempo créelo y no temerás a nada nuestra muerte ya está determinada entrelazada con el tejido del mundo temerla sería un desperdicio de miedo y lágrimas bien tu mente está lista para aprender esta lección si no va a ser aquí tiene tiene toda pinta le va a enseñar a Eivor el salto de fe pero a la fuerza ¿no? a ver ¿qué va a hacer? yo saltaré primero a mi señal deberás seguirme confía en tu fe en tu fuerza y entonces volarás ¿quieres que salte? ¿desde aquí? ¡sí! si voy a volar preferiría tener alas gracias por la lección pero aguarda y observa Gizam Gizam loco descerebrado ¿estás herido? ¿ves? mi fe ha sido más fuerte que mi miedo y el suelo era lo bastante blando Eivor jamás había visto esta patenta tuya no alimentes tus miedos pues venga pues salta ahí está una caída perfecta ¿qué has sentido? no mentías he sentido locura y vigor he purgado mis miedos un regalo para mí mismo ahora lo comprendo gracias por enseñármelo no hay de qué y gracias a ti Eivor por escucharme dices que este salto de fe es un rito sagrado todos los ocultos deben superarlo hasta donde yo sé así es es un rito de iniciación que se remonta antes del nacimiento de Jesucristo ¿acaso pretendes iniciarme? lo intentaría si te viera dispuesto pero ese no es mi propósito en Inglaterra Tomás Basin y yo venimos a por una presa mayor la orden de los antiguos exacto ¿recuerdas el medallón que le arrebataste a Kiotbe? ese es su símbolo son una placa y esperamos desterrarla de este mundo como nosotros actúan en secreto pero su meta es gobernar el mundo no liberarlo de sus grilletes la orden no es la única que ansía gobernar Sigurd y yo buscamos lo mismo una tierra a la que llamar nuestra y el honor que trae consigo no te compares con esa gente la orden no tiene honor ni principios no tienen humanidad y sin embargo ocupan muchos de los tronos de Inglaterra si quieres pacificarla por la seguridad de tu clan entonces tal vez me interese ayudarte lo entiendo buscas alianzas quieres librar Inglaterra de su podredumbre compartimos esperanzas y una misma causa tal vez creas que esta tierra la gobiernan Jarls inofensivos y Zengs incompetentes pero observa bien y hallarás una amenaza mayor la mano invisible de la orden es omnipresente lo moldea todo y emponzoña cada estrato de la sociedad desde humildes pescaderos hasta ricos mercaderes desde opulentos Zengs hasta reyes inservibles la orden lo corrompe todo madre mía Basin me ha encargado una tarea buscar a la orden de los antiguos en los rincones más oscuros de Inglaterra y eliminarlos si colaboramos para lograr ese fin ambos saldremos ganando tu gozarás de más influencia en los reinos de Inglaterra y tu te llevarás unos cuantos medallones exacto deberías empezar en Lunden me han informado de que la orden pretende apoderarse de la ciudad hablaré con Ranby de este asunto y mientras estés allí busca nuestro símbolo hace siglos los ocultos construyeron guaridas por toda Inglaterra había seis creo si los encuentras regístralos en busca de documentos que lleven ese mismo símbolo me serán de gran ayuda en mis estudios eso haré gracias Gitan por todo esto orden de los antiguos la orden de los antiguos es una sociedad secreta de para acá para acabar con ellos busca las pistas que hay repartidas por el mundo los fanáticos o mercenarios que ayudan a la orden en poner su decreto encuentras y elimíralos para obtener pistas acerca de identidad de los miembros de la orden también puedes obtener pistas forjando alianzas explorando Inglaterra y ayudando a quien lo necesite cuando encuentres todas las pistas relacionadas con un miembro su identidad revelará y podrá estar de caza joder sí que va a complicarse esto ¿no? los miembros de la orden siguen un sistema jerárquico asesina para latinos y clérigos para obtener información sobre sus maeses hasta que logres de verdad la identidad del gran maese de la orden vale por ejemplo de estos hemos encontrado dos vale que sabemos que es un noble de Lincolnshire vale a ver vamos a empezar por lo que sabemos Kjotped Cruel derrotado vale luego está Leof Hifu guardián de la guerra asesina a la vaina vale se encuentra en el caballito militar sajón de Udbe hostia ese es uno de los hijos de Ragnar vale y luego este Mercado del Pueblo Leicester Palatino Unta el Tajalí vale perfecto y luego estos me harán ir a por más y luego acabar con la quilla vale curioso la verdad y hay como que cuatro grandes maeses que cuando acabe con estos cuatro encontraré a este y luego este me llevará al gran maese joder ah vale y estos son fanáticos luego que también que tengo que encontrar joder madre mía pues sí que es enrevesado esto ¿no? nueva misión destruir la orden joder y tan y tan complicada vale tengo que irme de paz vale perfecto esto es lo que le hemos leído antes sí vale pues vamos a misiones que nos hemos dejado o sea es breve historia en cuanto a las páginas del códice vale destruir la orden vale que también esa misión pues como que va a ser para largo y asentándose venga vamos a terminar esta misión y dejamos el vídeo por ahí al menos mira ya hemos encontrado por así decirlo algo que buscar cada vez se va haciendo más interesante este juego puño perdón claro para eso tienes que ser un yarl ahí ¿qué guardarás en esta estancia? mi mejor arma esta será tu habitación aquí podrás descansar colgar tu hacha o pasar tiempo a solas con tus cavilaciones ¿te gusta? es ideal para mí aunque me bastaría hospedarme en el muelle con los saqueadores no necesito un trato especial no es un trato especial necesito tenerte cerca aquí en la casa comunal tal vez yo sea el yarl del clan pero tú gobiernas conmigo como siempre de modo que acomódate en tu habitación cuando estés a punto ven a verme a los establos vale consultar el estado examinar un buzón para mensajes y peticiones curioso leer la nueva carta a ver ¿qué es esto? espero que satisfaga tus necesidades a medida que crezca nuestra reputación en esta tierra y forjemos nuevas amistades y alianzas sería importante mantener la comunicación con ellas Rambi dejará las cartas que recibas en este buzón échale un vistazo de vez en cuando perfecto vale esto otro es lo del estado de tal vale ahora podemos agregar estos servicios establo pues vale cuando la forja esté en funcionamiento les recomiendo que construya la guarida de los ocultos si leer vale o sea esto lo he hecho yo por mi culta y he hecho lo correcto vale y la cama esta cama es mejor que muchas será un buen lugar para descansar no es mucho pero es mío vale todavía no ha acabado la misión vale porque tenemos que ir a ver a Sigur así que vayamos pues hasta que no acabe la misión de asentándose cuenta conmigo nos aguarda un camino esplendoroso que conduce a la gloria vale que ha ocurrido es que Basim ha partido ya Sigurd también quiere marcharse es eso cierto sabemos que los hijos de Ragnar han acampado en el norte nos vendría bien visitarlos para reforzar nuestras alianzas en esta tierra es allí a donde ha ido Basim sus motivos tendrá así que dejémoslo tenemos asuntos más urgentes que atender yo partiré a Leicestershire a un pueblo llamado Repto Eivor espero que me acompañes cuando termines con esto puedo ir ya solo necesito un caballo todavía no habla primero con Randwi tiene unas cuantas tareas para ti aparte de hacer crecer el asentamiento también debes buscar alianzas no pacificaremos Inglaterra con tan pocos aliados entonces debo acompañarte Sigurd soy un buen compañero en los viajes largos yo creo que no tu lugar está aquí con los saqueadores harás lo que te ordene Eivor jodete te queda este tercero cabalga en paz cabalga en paz hermano iré contigo en cuanto pueda si yo entrenaré a los saqueadores obedecer a Eivor me está poniendo a prueba tal vez Sigurd es un hombre sabio antes obedecería las órdenes de un piojo bueno pues ya está creo si Eivor mi establo es un poco austero pero si me construyes al vale saqueos fluviales disponibles vale río lejanos para ti jones vikingos con los que saquear y explorar también nuevas habilidades por descubrir y adquirir el árbol de habilidades voy a echar un vistazo vale un establo colmado resultaría de lo más útil veré que puedo hacer vale creo que tenemos varias misiones ahora joder y tantas vale el mapa de alianzas vale forjar alianzas un nuevo hogar vale alcanza el nivel 2 de asentamiento esto va a ser fácil creo saqueos fluviales vale sus jones vikingos han visto ríos en la frontera de los reinos con pueblos aguerridos pero después de las riquezas que claman el pillaje vale vale primero vamos a porque ahora va como veis va por diferentes tal entonces yo tengo que hacer esto en principio y luego esto va por otro lado vale así que primero cuando consigamos tener más práctica en el tema del combate pues empezaremos con saqueos pero mientras vamos a hacerlo en el mapa de alianzas y un nuevo hogar pienso yo vale este hasta el nivel 2 ah no alcanza el nivel 2 vale pues lo he dicho casters lo vamos a dejar aquí y en el próximo vídeo pues a ver que pasa así que casters como siempre si os ha gustado el vídeo agradecería un gran like si por un casual de la vida no estés suscritos al canal podéis hacerlo aquí al lado te pincháis o suscribís ya está fácil y sencillo y para toda la familia compártelo con todos que es gratis y nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 ¡Suscríbete!